Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con el maestro Ignacio Morales Lechuga. Usted lo conoce muy bien, es además articulista en distintos medios. Maestro Morales Lechuga, hace unos par de años, dos, tres años, se hizo todo un escándalo por los llamados fiscales carnales, así le, pues, lo calificó la opinión pública, a la posibilidad de que el fiscal general de la república fuera, pues, mangoneado. Por la autoridad federal, en este caso por el presidente. Estamos viendo en este caso, Lozoya, a un fiscal carnal. Yo creo que no, yo creo que el doctor Gertz, que tiene experiencia en materia de procuración de justicia desde la década de los 70, fue en aquella época colaborador del procurador Oscar Flores, si no mal recuerdo, ya tiene, bueno, tiene capacidad técnica, Es profesional, es un hombre serio, es un hombre que está jugando sus fichas de manera muy, muy, muy cuidadosa. Está buscando inclinar este caso, más que políticamente, en función de las redes de información que va obteniendo. Y hasta hoy yo diría que, al igual que la Corte y al igual que el INE, órganos autónomos, pues, está dando resultados en la medida de las posibilidades que tiene al alcance. En la procuraduría, más que ningún otro órgano, se demuestra la diferencia entre lo ideal y lo posible, porque los juicios se ganan con pruebas, y si se carecen de pruebas, se pierden los juicios. Entonces, él como que está en este momento recabando una gran cantidad de pruebas, tiene el espacio de seis meses para lograrlo, tiene el caso más importante de muchísimos años, y la expectativa que se abrió de carácter política no la abrió él, esta la abrió el Ejecutivo Federal. Entonces, la desilusión puede venir por el lado del Ejecutivo Federal y por la expectativa que abrió, pero no por la fiscalía que no ha dicho nada, no ha mencionado nada. Hay una duda entre la opinión pública, entre los ciudadanos en general, por el doble rasero, maestro Morón y Lechuga, que se ha utilizado en el caso de Rosario Robles y en el caso del señor Lozoya. La señora Rosario Robles regresó de un viaje al extranjero, estuvo de manera voluntaria, se presentó, y fue detenida con una supuesta, o por una supuesta evidencial de conducir falsa, supuestamente para que no huyera. Y en cambio, el señor Lozoya huyó, se escondió, fue extraditado e incluso utilizaba una identidad falsa, y él está en libertad, y la señora Rosario Robles está en prisión. Absolutamente cierto, y ahí yo creo que es imputable, más que a la fiscalía, es imputable al Poder Judicial, porque recordemos que la fiscalía no solicitó la prisión preventiva oficiosa en contra de la señora Rosario Robles. Fue el juez de control el que dijo, se va. Y el juez de control depende de la judicatura, no depende de la fiscalía. La fiscalía, en el caso Lozoya y en el caso Robles, no pidió, hasta donde yo recuerdo, la prisión preventiva oficiosa. Allá fue, precisamente, el juez que tenía familiar con un agente destacada, o es familiar de un agente destacada de Morena, que precisamente traía cuentas pendientes, llamémosle así con Rosario Robles, el que decretó. Y de alguna manera, el magistrado ratificó esa prisión preventiva oficiosa. A la luz de la opinión pública, es un trato diferenciado, es un trato desigual, y es un trato que niega la justicia propia de un Estado democrático, porque entraron aspectos internos que desconocemos, pero que de alguna manera fueron validados dentro de la judicatura. Pero no lo veo yo atribuible a la fiscalía, sino ahí es, a mi juicio, una actitud irregular de la judicatura. Estamos en el caso de Rosario Robles, aprovechando este tema, frente a una presa política. Ese hecho de haberle negado, enfrentar el proceso en libertad, yo creo que deja en el caso el tufo del recuerdo político del señor de las ligas. Entonces, yo creo que por ahí, pareciera que toda la opinión pública se ha inclinado, y cuando menos yo diría, existe la sospecha de que sí sea. ¿Por qué a Rosario Robles hay quienes dicen que es una venganza política, que incluso es avalada por el propio Ejecutivo Federal? ¿Hay quienes así lo plantean? Así lo está viendo una gran parte de la opinión pública, sobre todo porque el delito del que se le acusa, en principio, no merecía la prisión preventiva oficiosa. No está previsto así en la ley, aunque es facultad del juez resolverlo. Y por otra parte, como bien afirma Ricardo, fue una conducta apegada y cumplidora frente a los requerimientos de la autoridad investigadora como de la autoridad judicial. No oyó, no salió del país. Bueno, regresó exactamente del extranjero para hacer o para cumplir con las comparecencias. Y todo el argumento se basó en una dirección equivocada o distinta que traían una licencia de manejar. Yo quiero decirle que la mayoría de las personas a veces utilizamos como domicilio la dirección de nuestra oficina u otra dirección, precisamente para evitar que frente a un secuestro puedan tener los secuestradores los datos de la familia de uno que es lo que protege en un caso de esos. Y por esa razón, si analizan una gran cantidad de personas, estamos en las mismas condiciones que Rosario Robles, sin que esto traiga una intención de violar ley ninguna. Simple y llanamente es una protección frente a la excesiva violencia y delincuencia que existe en todas las ciudades. En el caso, para terminar con esta idea de la señora Rosario Robles, ¿es un asunto político más que judicial, maestro Moral Lechuga? Pareciera tener ese tinte. Yo no conozco al detalle exactamente la imputación a Rosario Robles. Entonces, entiendo que encontraron elementos fundados para establecer su sujeción o vinculación a proceso y además la privación de su libertad, que la vemos injustamente como lo hemos comentado. Pero yo creo que al final de cuentas las cosas se aclararán en unos meses más, porque ahora con el nuevo procedimiento no pueden guardar este proceso años como ocurría en el pasado. Claro. ¿Esto quiere decir que podría revertirse el caso de Rosario Robles? Exactamente. Yo creo que sí. Yo creo que podría revertirse. Sí. Podría aclararse cuando menos. Aclararse. Muy bien. Hay muchas violaciones que estamos viendo contemente. Ahora hemos visto las compras excesivas, ocultas, de más del 80% que han realizado las áreas de salud, el IMSS, el gobierno de la Ciudad de México, y que se ha comprobado que traen un sobreprecio enorme. No sé si también en medicinas esté ocurriendo lo mismo, pero es algo así. El funcionario anda en una caja de jabón y resbala con facilidad, aún sin tener la intención de delinquir. Pero eso es caso por caso. Muy bien. Si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!